Así que ahora Ahora ya sí que sí va a empezar la Loser Quarters Ahí estamos Y nos vamos a Small Battlefield Vale, empieza muy bien Day Le devuelve bien Trekez El golpe con ese gordo Bien ese Dire A ver si consigue landear Se come la granada Está colocando muy bien Day las granadas Porque se las pone justo donde piensa que va a landear Vale Buen tradeo Backthrow Danza el Nikita La Super Armor Como diría un sabio La Super Armor Frida los cojones Ojo aquí El Up Tilt No sé por qué pero pensaba que había sido el Up Tilt De matando 50 Sniper Uh, le da con el Cypher ese como se llame Sí, el Cypher Pues todo lo contrario Lo que era antes Sí Ahora ventaja para Day Y a ver como Como rama un poco Trekez Sí Pero bueno Un Bunker El Jet Hammer Mítico de Trekez En Antis Advantages para Day Es igual que consigue rascar algo Oh, cuidado Está haciendo la La Sí La escalerita, tío Ah, pero explosión Ah, pero explosión Ah, pero explosión 160 No, ahora lo mata con todo Ah, buscaba ahí el Backer Ah, pero Wow Leo metió en el Up Tilt Y le dice Trekez No, te lo escudo Y te lo meto yo Por encima tiene un rango increíble Sí Y va a dar con el que iba a esquivar bien Vale, ojo ahí Va a buscar el Up Tilt No Up es más Se come la explosión Muy bien Day Ahí reaccionando O sea, conversión de Nada, lo que odio ahí Dijo Sí A ver si me la llevo Pensé que le metí el bazocazo en la cara, eh Uf, lo cancele ahí Tiene el Hyperlag Sí Sí, creo que según cuando lo canceles Te puede salir el Hyperlag ese Sí, es por fe Sí Adiós Suerte Oh, le bufereó Se le bufereó, tío Igual fue por masiar Para salir Sí Si no lo llevaba Es posible, es posible Ah, el C4 le devuelve de gordo Ahora Voy a decir, la ventaja es para Day Es claro A ver, sí Mucho porcentaje Pero bueno Llevamos suficiente tiempo Viendo a Trek Que meter un Hammer a 50% Sí Así que tampoco Sí, no Y a Campeo Yo creo que en este matchup Es un poco favorable a Snake, eh Cuando los dos empiezan a lanzarse movidas Es Day el que va a empezar Ya el impacto de la granada Ya el de 0% Sí Cuidado, eh Ahí está Acaba de haber ahí una Un desastre Una mesa Sí, les cayó una mesa ahí Ojito aquí Oh, lo hizo muy bien Igual se... ¡Si vuelve! ¿Se lo lleva? ¿Bueno día hay? ¡Dios! El Rage la Virgen Madre mía, chaval Madre mía ese upper Dios Vale Es un small battlefield Pero Jesus Christ Que estaba a 70 Y fue un buen día Increíble, eh Increíble Parecía a favor de Day Pero al final Trek Lo remontó guay, eh Yo no quiero decir nada Pero lo he dicho Sí Marcos Para después de este set ¿Nos buscas ahí un relevo Para descansar un set así? El si viene El si viene, fijo Vale El si viene Y siempre tal que venga alguien más Sí Agodillo está reventado O sea, Agodillo Sigur Agodillo Sita el Jaar Pero creo que sí Sí Eh... Diría que no Creo que no O igual sí Uy, espera Ya empezaron aquí Ganó TRT 3-1 Pues mira Update de resultados TRT ganó a Jaar 3-1 Para meterse ahí En los semifinals Vale, pues de momento 1-0 La segunda partida Vemos que repetimos Cuéntame Después de esta Cogí a Jaar por banda Que dijo que viene a... Vale Y el si Que se venga Bueno No sé si el si se juega Pero no, creo que no Por eso lo digo No, si Digo Avisa a Jaar Que ya está Vale, vale, vale Perfecto Vale Vale Ahora sí a El si le apetece Hacer una... ¡Oh! El turno de martillo Por nada Vale, ojito aquí Se come la explosión Deja yo ¿Cómo le va a extender La fútbol si le va a dar? No recordaba que explotaba Es que esto está... Es que... Es que... Es que... ¿Cómo vuelves, tío? ¿Cómo vuelves? Mal Es tocar un apes más, tío Ahí está ¡Uf! A mí se ha quedado de volar Con un otro albín Dios, es que... ¡Le da igual! Se lo absorbe, tío Estoy cansado de hacer proyectos Es que es... Vivo la cabeza de Trekkers Le está dando igual Se está comiendo todo, tío Se la suda Es que se la devuelve ¿Qué más da? Sí ¡Cuidado ahí! Vale, 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 vale Le intuba por abajo Con el... 22% Pero... Con el misil De... 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 De cerrar tu... Sí Literal Uf, se lo intenta zampar otra vez Cuidado, Trekkers no cenó, eh No cenó, Trekkers Se come a Snake Saca granada Intenta... ¡Bum! ¿Qué? ¿Qué? ¡Estaba 40! ¿Qué está pasando? ¡Hasta 100! Vale, ojito aquí Intenta meter presión con el Lapper Lanza la granada Escuda la otra Ojito aquí Explotando todo ¿Qué? Esto es tradeo puro y duro De explosiones, tío Mete ahí, eso Ahora baja Y explota para los dos, ¿ves? Ya Ya está, baja Va a sacar la granada Deis Sacar la granada Deis, granada Bueno, espera, espera Va a coger un poco de terreno T4, granada Adiós No, me quito Lo desintegro Saca granada What? A ver, ya, Sansu Está bien ¿Le has explotado al T4? Sí, creo que sí Sí, ya está, ya está Porque la granada no te mata Deis ahí lanzando sus movidas Se rompe su propia granada En la cabeza Chaca granada ahora, Deis Ahí estamos, granadita No, no quiere De momento, ¿vale? Vente puñetazo Ahora sí Ahora resulta para los dos Ahí está Se la come con patatas Bien, das attack Va a acabar en un down smash De Dei, tío Esto No, se lo sabe muy bien Del gordo Sí Hay que seguir de ahí, Dei Hay que seguir de ahí Posición peligrosa Muy bien Voy a acabar con un backer De cualquiera de los dos No sé, tengo ese sentimiento ¡Uh! Buenísima Vale, mete el jab ahí ¡Oh! Buenísima esa A la hora de Dei Buen parry Se lo come Pero se lo devuelve Instantáneamente Cuidado aquí Esto va a ser un down throw Aptil, tío ¿Me puso el C4? ¡Buah! ¡Uh! El erdoch Sí Cómo zafó ahí, eh ¡Adiós! La plataforma lo ha salvado Lo mata Buenísima Dei Volviendo con la finta ¿Esto va a ser castigo? Sí ¿What? Creo que fue mi sinput Creo que fue mi sinput Bueno, lo mata igual ¡Adiós! ¡No! No, no tienes nada No lo mata, tío Adiós Ya está, ya está ¡Joder! Bueno, 1-1 El picardo El picardo es decent de momento, eh Es que El app es más en borde Contra Dede Es increíble Hasta que Dede Se come el proyectil Justo al salir Y te lo peta en la cara Veintipico por ciento Te echa del borde Y como estás haciendo Te pones Pero bueno, a ver Que vas a seguir haciéndolo Porque Si no ese es el caso Pues obviamente Es el aparentable Sí Vale, esto creo que va a empezar ya Creo que tiene pinta que ya está Pues no, no estaba aún No estaba No, no, no Estaba aún ¿Me va a cambiar? A ver, un momento o no No, no, yo creo que no Ah, va Ahora sí Vale, se colocan los casquitos gamer Pues son chicos gamers Si no me equivoco Proporcionados por GT Ahí está Bueno, pues nada Empieza Empieza De ahí con un 2-0 Intentando crear un poco de espacio Sí Y trekked con hambre Como siempre Pero bueno Esta vez Sí que es cierto Que en las otras partidas Ha estado más con granadas Desde la distancia Manteniendo un poco La ventaja, ¿no? Con trekked Pero esta vez ya la ha ido a saco La ha ido a muerte La ha ido Al saco Por decirlo así Sí Ojo, aquí Intenta buscar ahí La conversión De no ir a upper No conecto el upper Problemas para trekked ahora Esto va a ser backthrow Balanzar Nikita Cuidado trekked Está Ahí tentando la muerte Y el aptil Muy bien Cubierto todas las opciones De ahí Muy bien ahí Bien buscado Bien buscado Lo aplaudo ¡Uf! ¡Oh! Ayuda El trekked ha ido a por todo Ha ido a por Le daba igual Va el ojito aquí Se va a preparar Hummering ¡Oh! Se nos va ¡Uf! In extremis, ¿eh? Está Aguantando muy bien De ahí, ¿eh? Balanzar granada Rasca muy bien porcentaje Ahí está Que se intentaba Meterle el El ápice más en medio Del Efe tilt Para ver si lo cancelaba Intentando buscar un grab Lo que fuese ¡Qué bien el parry, tío! Muy bien Ahí, bien visto Ha hecho mucho fastball ahí Pero bueno ¿Este castigo? La verdad es que al trekked Se le está atascando Esta partida Más que las otras dos O sea La primera sí que ha sido Una Buena partida de trekked Una partida ajustada Pero bueno Yo creo que es clara Para Day Esto se lo lleva De sobra Vamos Le he quitado dos vidas Prácticamente con eso Ojo aquí Le absorbe Al hacer eso Le condiciona un montón Porque siempre te puede hacer Que paniques Y tienes un air dot Si te puede castigar O te puede meter Una Que dé de sinis Pero bueno Parece ser que ahí Lo está llevando bastante bien Excepto aquel missing put Que tuvo De Uh Chain grab Adiós Ahora sí que está para Pero bueno Yo es que pensé Que lo mataba de Abtil Pero igual no No, aún no Y no entra otro tampoco Porque entra a partir de 160 Vale, vale De frames necesarios De ventaja Para que puedas Vale, pues Pues ahora ya sí Ahora ya sí Cuidado What Vale Iba como un loco Sí Conste que A personajes muy grandes Bowser, DK Y de Dede Específicamente Puedes hacérselo A partir de ciento y Poco por ciento Ciento veinte Ciento y alt Adiós El slip Con el F tilt Porque es como Un frame más rápido Claro Es lo que te da De ventaja A eso por fin Por eso creo que Lo estaba buscando antes Pero no se dio cuenta De que estaba en el porcentaje Ya para hacerle el Abtil Sí A veces hay momentos Que seguramente No te fijas en esas cosas Sí Oh, qué buena Muy bien Otra vez Uh, qué bien esperado Las reads Trecker es un libro Ahora mismo Y Day es el autor Madre mía, tío Las reads La esperadita, eh La esperadiña Le vamos a llamar esa Bueno, el baker de Trecker Pues bueno De misma situación Que la primera partida No quiero decir nada Pero Un up tilt O sea, un upper Pero muy bien ahí De decirte Trecker What? Se lo lleva Pensaba Durante medio segundo Que se iba a comer la explosión Pero bueno Le pilló por debajo Y Sí, sí, sí Ah, pues nada Ventaja ahora para Day Match point Por decirlo de alguna forma Y Y bueno Esto se va a hacer Vale, perfecto Después Cuando acabemos Esta Esta Bueno, quedan Dos partidas como mucho Quedan Vale, sí Porque van dos uno Para Day Sí Un momento Vale, se saludan Codito, codito Ahora sí Small Battlefield Igual O Pokémon Small Battlefield Repiten Vamos a cambiar aquí la skin Al señor Trecker Sí De ahí creo que tiene esta ¿O no? Sí Tiene la Es esta Bueno, no sé mucho ahí arriba Pero bueno Para el caso Vamos ya a la cuarta partida De este gran set La verdad De los mejores sets Que hemos visto hoy En cuanto Por lo menos Diversión Tío Sí La verdad Otra cosa no Pero Sí Movidas hay Movidas hay Tío Me dice La ha dado con el culo De ahora Dey buscaba ahí El Spike Dey está absolutamente Loco Sí Dey le está dando Igual O sea Están ahora mismo Que a los dos Que No saben ya Ni dónde están Tío Ojito ¡Uh! Es moving Chaval Están 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 sacando El repertorio De la Bullshit Pero de la Buena Ojito Aquí Get up Y se Muere Pensaba que Igual le iba a dar Tiempo a poner El escudo O O a esquivarlo Con un spot De hecho Lo que fuese Pero bueno Al final No salió Pero bueno Ahora Bueno Si no fuese Por la granada Igual podía buscar Alguna de esas Conversiones De Con el Up Tilt Si Vamos Fuera el escenario Vamos a ver Cómo responde Dey Ojo Bueno Down es más Vale Si apes más Para cerrar El stock Dey Si Pero bueno Ahora bastante Ventaja para Tracker La verdad Pero bueno Es granada Es un poco De pokeo Es que tenga Un descuido Una buena Cover Del borde Y ya sabemos Pues mira Ya está Ya está Ya está remontado Ya está igualado Uf el tranqueo Qué bien Ahí la frame data En la cara Le devuelve Nikita Cuidado El apes más Se lo devuelve Ahí está Si tiene un poco De ventaja O ve que puede hacerlo O que no está cayendo Nada Pues como te lo devuelva Te lo va a devolver En la cara Porque va para abajo Entonces pues es stock Si Tienen que tener Mucho cuidado De ahí En esas situaciones Con ese ataque Bueno y luego También que lo mixé Y ahora así Con el gordo Intenté Pues meter Un poco Un golazo Básicamente Menos mal Menos mal Adiós Esto es chao Uf Pues nada Respondió muy bien Ahí Vale Uf La lectura fue buena Pero la ejecución No fue la mejor Adiós Buenísima Buenísima el C4 Ahí Si señor Adiós Hasta el Uh no Eso ya sí Ya está Ya está Ya lo quito Porque es la La agonía Tío Ya la agonía Ahí En lo que van Entrando los Los hits Pues ya Ya os voy Diciendo lo que pasa 0,8% Baja el año Pues nada 2-2 Chavales Ahora Quedaría El match Los losers Que Nada Es decidir Pues es TRT Contra TRT Contra Dio Trekkers Y luego Kinggane De ellos Contra Y luego ya Contra David A las Final Nada Quedó nada El turno Pues nada Repetimos escenario Repetimos Personajes Repetimos Jugadores Han cambiado De escenario En algún momento La primera No lo sé Las otras Fijo Fueron todas En este Sí A mí me suena Que sí Wow Sí El drag down Este Sí Mira que es bastante difícil De reaccionar Porque no te lo esperas Pero La da igual ¿Qué está pasando? Vale Das attack Ok Cuidado con ese gordo Creo con el Cypher Bien Dandeando ahora Day Bueno a ver si lo consigue En el momento Muchos problemas Day Dominando Trekkers De esta partida Recordemos que es la definitiva No le mató con el Backer Y no sé cómo En medio de escenario Yo tampoco lo entiendo Adiós Buf Buscaba ya sea Pero No ahora Le tocará buscar Dauntil O sea Aptil si Oh Yo pensé que iba a hacer El El uptil Dios santo No lo mando 160 Uff Ese rabote raro De Se está zafando Lo insafable Tío Adiós Uy Qué buena lectura Pero A nada A nada A nada Pues vamos a ver ahora Cómo Lleva la La ventaja Trekkers Si conseguirá exprimirle Algo a Day O O si Day Pues le saca el stock Rápido Rápido Ahí está Sí Le ha metido medio a Elfield Y nada No hay mal que Aptil no cure Sí Vale, ojito aquí Vale, intenta absorberlo Pero bueno Está haciendo muy bien Las fintas Sobre todo el neutral De Trekkers Muy bien Ahí el Daer No tekea Lo paga caro eso Trekkers Bien Nikita por la espalda Intentaba ponerle el C4 encima A Trekkers Pero se le cayó encima por el T Balanzar Nikita de nuevo Choco Oh, esto puede ser kill Y hacer la raid Buenísima Y jugarse la fuera del escenario Tampoco sé Para abrirse de lo mejor Pero bueno Lo más óptimo igual Bien ese roll Bien esperado ahora Sí Creo que sabía que no podía rolear para afuera Vale, la absorbe bien ahí Y ahora momento clave de la partida Quien gana esta stop Tiene media partida ganada prácticamente Intentaba hacersela por tercera vez ya Pero no Ahí está El Tomahawk clásico Que habremos visto 40.000 una vez a los Snakes Por encima mucho escudo gastado ya por los C4 Y las granadas Y era casi una sentencia de muerte Pues ventaja para Day Último stock de Trekkers en este set Tanto para bien como para mal Y veremos si es la última del turno Por ahora Day manteniendo muy bien las distancias Ahora sí que lo está campeando con las granadas Pero bueno, es que es lo que tiene que hacer No tiene que dejar que Trekkers le gane ese porcentaje Se lo lleva así 71% que he visto lo visto No va a ser tanta ventaja Porque Trekkers está atancando muy bien las stocks Sí Pero como están tradeando tanto Es que esto es muy bueno para Day Adiós Yo diría más, creo que sí Está haciéndole la DI un poco rara Y Trekkers Esto lo tiene muy complicado Trekkers En cualquier momento Cuidado Sí, fue un poco diagonal eso Sí, fue un poco extraño la verdad Ojito, mete el jab Day ¡Wow! Intentó el Cidio El de Cidio ¿What? Vale, le dio con el lápiz más Sí No, Day no va a caer en la trampa me parece a mí La va a buscar, él la va a buscar Esto va a ser kill No Qué bien Trekkers Ojo que puede ser su momento Va a sacar el turbo martillo ¿Se viene? Está Está porcentaje de todo Como hago un mal landeo ¡Uh! ¡Dios! ¡Este lo lleva! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué buen final de partida, tío! Increíble Quedó putísimo calo Dios, tío ¡Qué enormes, tío! ¡Qué gran set, tío! ¡Qué gran set! Final de partida Impresionante, tío Impresionante Tío